Tras realizar una reunión rutinaria en las instalaciones de la Policía Municipal en esta ciudad, se tomó la decisión de implementar un operativo mixto de vigilancia en sus calles con el fin de mantener al bajo índice delictivo. Por la noche, dos unidades municipales, dos federales y uno del Ejército Mexicano salieron juntos a patrullar las calles, realizando algunas revisiones de autos sin reportar hechos significativos. Uno de los llamados atendidos por el operativo ocurrió en la calle 35, avenida 2 Industrial, donde atendieron un supuesto robo en una carreta de hot dogs, donde tras realizar una revisión al lugar no fue posible localizar la parte afectada. Además, el lugar no mostraba huellas de violencia, por ello, el llamado quedó como falsa alarma. A pesar de que no hubo información oficial al respecto, se comentó que esos operativos continuarán de manera aleatoria ya que se pretende que su función sea preventiva. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Parapson TV Noticias, Alejandra Ibarra.